Hoy es sábado, vive la noche de feria, la feria de nuestra ciudad, el ex-comendor del norte, hoy es sábado, y el último día de nuestra feria, el diálogo de un fiebre loca, y mañana domingo, ya para despedir a nuestra feria, los traideros del norte, hoy es sábado, nos esperamos en el ex-comendor del norte, esta vez. Gracias.